Vamos a conocer el caso de nuestro siguiente invitado, que él es Óscar. Óscar le hizo una faena a su mejor amigo, bueno, que es que ni el julio ni su mejor tarde, de verdad. Y claro, él ahora está arrepentido, entonces viene al programa para confesar y también para pasar un buen rato, ¿no? Adelante, un fuerte aplauso para Óscar. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Ven, quédate aquí conmigo, porque a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué le hiciste a tu amigo? Pues nada, como es un fiera con las chicas, pues como es tan solicitado, no se puede quedar con él, pues decidí gastarle una broma. Vale, ¿esto cuándo fue? Pues ahora dos semanas. Ah, hace muy poquito. Sí, hace muy poquito. ¿Cómo se llama tu amigo? Daniel. Daniel. Le llamamos Dano. ¿Dano? Vale, Danonino. No tiene nada que ver con Dano. Nunca lo había ido lo de Dano. Vale, y entonces, ¿la broma fue idea tuya o de...? Sí, fue idea mía, porque yo quería quedar con él, salir de marcha con él... Y siempre te daba largas. Claro. Pues tengo un amigo que también me lo hace mucho, ¿eh? Pues ya tienes la idea. Pues sí, y entonces, a ver, tú cogiste y pensaste... Le voy a dar... Si me da plantón a mí... Claro. ¿No? Le voy a dar plantón yo a él. Vale, y entonces, ¿qué se te ocurrió? Pues le llamé, puse cierta voz femenina, no se me da mal por teléfono. Uy. Y me hice pasar por una de tantas, como él no sabe de nombres, no sabe, no se queda con las caras, y me hice pasar por una chica que quería quedar con él, que quería quedar a cenar con él, que quería luego irme de copas con él y que luego quería irme a su casa a dormir. Pero bueno, ¿y él se lo creía todo? Todo. Pero entonces, o sea, lo raro es que, no sé, que él quede con una persona que no le dé ninguna referencia, ¿no? De oye, que soy la del otro día... Es mujer. O sea, va más salido que el mango de un cazo. Vale, vale. ¿Y la voz cómo la ponías? Atercepelada. A ver, a ver, por ejemplo, ¿cómo se llamaba ella? Diana. Me están diciendo en el condón de realización que les encanta cómo imitas a la voz femenina diaria, entonces que si podías hacer un poquito más de la voz de ella. ¿Qué quieres que te diga? Pues, por ejemplo, yo soy dano, ¿no? Te digo, ay, pues sí, sí, que me encantaría quedar contigo, entonces, ¿qué hacemos? Pues si quieres quedamos a las diez, diez y media. Es un poco... Nos vamos al cine y, bueno, vemos a ver qué pasa en el cine. ¿Qué se pensaba, que era una chavala de 25 o mira a Ximénez? Bueno, y entonces aquí, cuando él accede a la cita, a la supuesta cita, ahí es cuando empieza la venganza tuya, ¿no? Sí, totalmente. Que consiste en, simplemente, no ir. No asistir. Vale. ¿Y cuánto tiempo estuvo esperando a la supuesta Diana? Imagino que media hora, una hora, porque estuvo llamándome al móvil, le llamé desde otro móvil, lógicamente, y estuvo llamando al móvil como que media hora, una hora, insistiendo. Bueno, entonces, tú, hemos invitado a Dano, pensando que él viene aquí para darnos técnicas de ligar, que ya que viene, pues aprovecharemos que nos cuente alguna, porque ya que liga tanto, no sé, a ver si se nos pega. Entonces, tú te vas a quedar ahí escondido, porque tú lo que quieres es quitarte esa mala conciencia que tienes, porque quieres decírselo, pero no sabes cómo. Ya llega el momento de decírselo, sí. Vale. Muy bien, pues entonces, compañeros, porque claro, él está escondido para no escuchar esta conversación, así que te invito a que te vayas por esta parte del plató para que no te cruces con él. Perfecto. Y vamos a dar paso... ¿Está? Bueno, y nuestro siguiente invitado, ¿vale? No hay chatía a la que se le resista. En una noche, él no es que se coma un colín, no, se come la bolsa entera. La bolsa entera, dos baguettes y una de chapatas también. Es el terror de las nenas, así que, por favor, agarraos, a ver si os vais a desmayar, porque llega Dano. ¡Un fuerte aplauso! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente. Ven, fíjate aquí. Sí, nena, aquí casi se ve el público de fondo. ¿Qué hace como más? Parece que hay más gente. ¿Qué tal, Dano? Bien, no me puedo quejar. ¿Tú qué tal? Yo muy bien. Uy, eres un súper... Ligón, ¿no? El terror de las nenas, te llaman. Eso es de que no me las lenguas. Pero tú, ¿qué pasa? Que no... Tú no asientas la cabeza. ¿Para qué? Pues no sé, para tener una relación, compartir, querer, esas cosas. Pero eso existe. Pero no sé, no hay ninguna chica... A ver, ¿tú nunca te has enamorado? Un par de veces. Y te ha salido fatal. ¿No? Claro, es que por eso es el típico caso. El típico caso. El típico caso. Vale, y entonces... A ver, cuéntame, tú... ¿Nunca te han dado plantón, por ejemplo? Hombre, alguna vez puede ser. No recuerdo todo lo que me haya pasado. Hombre, pero... Pero... No sé, tiene que ser desagradable, ¿no? Que te digan que no. ¿Tú qué tácticas utilizas? Mmm... Me la han preguntado muchas veces. Y en realidad táctica no hay. Yo lo que hago es acercarme a una persona y ya está. Entonces yo lo que suelo hacer es obligarme a tocarla. Yo la cojo del hombro y a la que la persona sea la vuelta ya no puedes hacer adiós. Ya por narices tienes que hablar. Claro, contacto físico, entonces la obligas a que... A que no te haga la cura brilla. Y ya te pones a hablar. Si una chica quiere, te da lo mismo de lo que hables. ¿Tus amigos qué? ¿También son tan ligones como tú? Bueno, la verdad es que en mi grupo... En teoría yo venía aquí a acompañar a un amigo. Ah, ¿y dónde está? ¿Qué ha pasado? Eso me pregunto yo. Así que creo que me ha tirado todo el marrón a mí. Pero vamos, mi grupo de amigos en general son guapetes y sí, no se les da mal tampoco. Pero a lo mejor tú eres el que más liga, ¿tú crees? Desde luego el que más pelea sí. El que más se lo curra, ¿no? Y a lo mejor el que más les da plantón para quedar, ¿sabes? Es de que a lo mejor priorizas tener una cita con una chica a quedar con un amigo. Generalmente es algo con ellos. Otra cosa es con quién vuelva. ¿Ok? Pero vamos, trato de volver con los amigos siempre y cuando se pueda. Y si la cosa no... No fluye, pues tampoco vas a forzar las cosas, ¿no? Es que a mí me ha dicho un pajarito, así, que hace un par de semanas te dieron plantón una chica. Ah, una chica que se llamaba Diana. Creo que te lo he informado mal. Te lo he informado... No me digas. Creo que te lo he informado mal, no lo sé. ¿Por qué? No recuerdo conocer a ninguna Diana. Es que, mira, Diana se ha puesto en contacto con el programa. Porque Diana quedó contigo para cenar, no se presentó y está arrepentida. Entonces quería disculparse contigo y decirte que le sabía muy mal y tal. Pero entonces a lo mejor es que ella se ha escapado de un psiquiátrico y aquí esto es todo mentira. Oye... ¿Tú no te acuerdas de todo eso? No. Pero bueno, igual la voy y la recuerdo, no lo sé. ¿Me tengo que acordar? Hombre, hace dos semanas, tampoco hace tanto. Tengo muy mala cabeza. Me dicen que quedasteis en el bar Soberano de Alcorcón. Adiós, vale. ¡Ah! Tú sabes de qué va la historia. Yo sé que tuve una llamada de una tal Diana y que me dijo de ir ahí, pero... Ahora confiesas, ¿eh? ¿Ves cómo no estábamos equivocados? No, simplemente te he dicho nada. Pero a que tú fuiste y ella no se presentó. Sí. No, en realidad no fui. La llamé antes de ir y me dijo que no iba a poder ir y etcétera, etcétera. Pues esto no es lo que nos contó ella, Eda, ¿no? Eso no es lo que nos ha contado ella. Yo te digo lo que pasó. Ella me llamó, yo estaba jugando al fútbol con unos amiguetes, me dijo de ir y antes de ir la llamé y me dijo que al final no podía venir. Bueno. Vamos a escuchar un mensaje que nos ha dejado Diana, ¿vale? Y luego seguimos hablando. Así que, atento. A ver. Hola, soy Diana, quiero pedirte disculpas por lo del otro día. Cuando quedamos para cenar no pude ir porque, bueno, porque me daba un poco de corte conocerte. Porque eres muy guapo, estás muy bueno y me gustas mucho y, en fin, no pude ir. Espero que no te enfadaras y espero que me des otra oportunidad para conocernos. Irnos de copas y lo que surja. Un besete, guapo. A ver, a ver, ¿qué me has dicho así bajito por la vagina y que no te he escuchado? ¿Qué me querías decir? Que te odio y que quieres. ¿Que me odies a mí? Oye, no me digas eso. Que soy muy sensible, ¿vale? Es una típica sorpresa. Además, estoy con un poquito de fiebre y estoy... A ver si me vas a hacer llorar aquí en directo porque me dices cosas tan feas. No, por Dios te lo iba a hacer, cariño. A ver, ¿qué te parece? Tú tienes como la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Yo no sé quién es, pero sí tengo la mosca detrás de la oreja. ¿Qué es la que te...? ¿Qué es la que...? La del bar, que no fue, ¿eh? Ya, pero esa chica a mí me llamó por teléfono y yo, en realidad, no le pongo cara. No sé quién es. ¿Te gustaría conocerla? Creo que, por eso, me ha distraído. Porque ya está aquí. Por favor, que entre... Tu admiradora secreta, Diana. Que en realidad es... ¡Óscar! A ver. Sentaros aquí. Porque entre qué edad no. Está como súper... No sé si es que te has tomado tres tilas antes de venir, que estás súper relajado. Pero a mí lo que me encanta es que te creas que la voz era... Yo realmente escuchaba la voz y decía, digo, es que esto no cuela que sea de una chica. Yo pensé, esta chica ha cogido frío, pero bueno. ¿Qué le van a hacer? Bueno, a ver. Tu amigo Oscar, ¿vale? Te quiso gastar una broma. Bueno, explícaselo tú mejor que yo. ¿Qué pasa si hemos venido? Vamos a ver, Machote. Primero, he estado escuchando que Diana te llamó para decirte que no iba a la cita. Que yo la llamé a ti, supongo, y tú me dijiste, si eras tú, que deduzco que eres tú, que no podías ir al final. No te cogí el teléfono. Me toco los huevos que lo recuerdo perfectamente, crack. No cogí el teléfono, pero bueno, de todas formas, te digo, es muy difícil quedar contigo. Te he estado llamando cada dos por tres, te lo estaba avisando, te estaba diciendo, macho, quiero quedar contigo, quiero quedar contigo, siempre tengo que ir a verte. Pues está bien, la próxima vez te vuelves a hacer pasar por mujer y quedamos con mayor facilidad. ¡Qué chulito es, eh, Dano! No, hombre, que no. No te ha sentado muy bien esto, ¿eh? Me ha pillado un poco fuera de juego, claro. Tú ponte, oye, que va a volar Oscar, que vas a venir tú, que tú la acompañaste. Pero si es que no lo has entendido. Yo haciendo puñetas, digo. Dano, no lo has entendido. Esto es una demostración de amistad maravillosa de Oscar, que él tiene un poquito un ataque de celos, de que priorizas muchas veces a las churris, que es su amistad, y que le cuesta mucho quedar contigo. Entonces dijo, ah, sí, pues ahora te voy a dar plantado yo a ti. Y maquinó todo esto para dejarte así plantado, para que tuvieras un poco un escarmiento y que no fueras tan picha brava. ¿Qué? Me va a matar. Me va a matar luego. Bueno. Pero mira, oye, así de paso has venido aquí, me has conocido a mí, no sé. Correcto, a mí, tú a él, todo queda bien. ¿Qué, estás enfadado con él, no? En absoluto. No. Y tú, a mí me encantó la broma, ¿eh? Así que mis amigos, por favor, alerta, porque a lo mejor ahorita me la puedo hacer. Pero tú prométenos que ya no vas a hacer más bromas. Se acabó, se acabó, no, no. Porque si no el pobre va a coger una psicosis cada vez que quede con una chica, que va a pensar que a lo mejor es una broma tuya. Se acabó. Se acabaron. Te lo prometo. Venga, va, pues daos un abrazo para que demuestren... Que no pasa nada. Y hasta el próximo programa. Gracias por venir, chicos. ¡Chao!